Mi segunda película tuvo su premiera en San Sebastián hace casi 25 años. Por lo que espero que el público español siga siendo tan amable como lo fue entonces. Hola, buenos noches. I'm so sorry, that is the extent of how it is. Lo siento mucho, pero es todo lo que se decir en español. No voy a dar ningún discurso porque soy un pésimo orador en público. Simplemente que disfrutéis de la película. Reíros tanto como queráis. Os doy permiso y que disfrutéis. Gracias. 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 Gracias.